Buenos días ahí damas y caballeros Hola para don Pablo Zañiga Para don Pablo Zañiga, buenos días Hola a los hermanitos Zañiga A las amigas Zilla Bienvenidos chicos de Comité A gozar Hola para los chingados Buenos días muchachos Todos los secretarios De Guaraguara López Zañiga Buenos días Chupé, chupé Guapas Ritmo Guapas Ritmo Y a la cora es un poco nerviosa Y que no hay ningún que calmar Le voy a tocar una cumbia Y que la voy a encantar Y que la cora es un poco nerviosa Y que esta cuando esta no va Le voy a tocar una cumbia Y que la voy a encantar Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano 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 Arriba la mano, 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 arriba Que me dejé con esa voz y me encantaron Viviré con el dragón de sus mentiras Pensé desarmando a su vez Viviré con el dragón de su belleza Viviré con el dragón de sus mentiras Cuando yo salí de aquel lugar Hubo que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar Y dejo de mí, aún puedo escuchar Cuando yo salí de aquel lugar Pueden venir, dejará una señal Dejaría una rosa en tu balcón Dejarle grisarla, tomaría yo Así salí a mis casas Dejar una rosa en tu balcón Dejaré en tus manos, mi corazón Mi esperanza siempre será Y tus brazos volverán Mi amor ¿Quién sería una rosa en tu balcón? 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 La gente acá en este lindo lugar Desde ya nuestro Salud Acafechal También a los que estamos organizando A través de diferentes medios de comunicación Desde ya nuestro Salud Acafechal A los grandes amigos Allá en los Estados Unidos también A la vista para las damitas Que se encuentran en la pinta de baile Y vamos bailando Y vamos a ver los temas Y nos vamos con esto, maestro Uno Dos Tres Tres ¡Lato! Te va a irme que nos viene ahogando La gente se pregunta nadie sabe qué es Un carro fijo que viene invitando Con el caso de un chico y el motor al revés Y la esquina está mirando, como su neto novia bien Tus amigas se están buscando, como una cosa negra Y mi carcaca, hace un pasito, no hay necesidad mañar Y mi carcaca, hace un pasito, no hay mañar sanitar Y mi carcaca, hace un pasito, no hay necesidad mañar Y mi carcaca, hace un pasito, no hay mañar sanitar Y mi carcaca, hace un pasito, no hay mañar sanitar Cacaca, un tapacito, una tiquiquita, andalea Cacaca, un poco poquito, no me vayas a dejar Cacaca, un 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 poquito, no me vayas a dejar Yo sé que tienes un nuevo amor Y para vos te deseo lo mejor Cacaca, un poquito, no me vayas a dejar Cacaca, un poquito, no me vayas a dejar Ay, cómo me duele Si vayas a dejar Cacaca, un poquito, no me vayas a dejar Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Cacaca, un poquito, no me vayas a dejar 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 Y es que... Mi amor, te amo, mi amor No quiero perderte No, 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 tú Lele a mi fuerte Anoche de fe Yo, mi amor Dime que no te vas a ir Que te necesito tener Todo se está sin ti Yo te quiero dejar de ti No te voy a nunca dejar Todo se está sin ti Dime que no te vas a ir Que te necesito tener Todo se está sin ti Dime que no te voy a nunca dejar Todo se está sin ti Dime que no te vas a ir Ay, chiquitita Para su amiga Silvia, Silvia De nada, así que el convite Desde la primera hasta la última Aparece ahí, saludito Un día, Silvia, te quiero Un día te acepto mi amor Un día te va a padecer Un día te va a padecer Un día te va a padecer Tentro sin mi corazón No se me deja llorando Y yo prefiero llorar, querido La gente me está mirando Ahora sabe que yo estoy solito Yo pienso no ser capaz Y yo prefiero llorar, querido Voy a llamarme la cara Y yo prefiero llorar, querido La gente me está mirando Ahora sabe que yo estoy solito Yo pienso no ser capaz Y yo prefiero llorar, querido Voy a llamarme la cara Con lágrimas Te llamo bonito Ay, qué chiquita Ay, qué chiquita Y para los corazones enamorados Ay, qué chiquita Tú, secretarios Para las familias Quienes bonitos Es un día de hoy Qué chiquita Venga Hola a los corazones ahí En las nomas Que traje las cruces, amor Y para Guaranupe, Zúñiga Apareciendo A los corazones De Ciudad Chén Ahí estaremos conmigo Sobrito Una novela Que esta vida siempre fue Tantas comiste Mis ternuras Compré y idea Ya no me extrañas No se apadruqué Una novela Tan romántica Y tan droga Que fue Escrita Con mis lágrimas No se No se No se Más no me quejo Mi destino Así es Yo como actor Fui pésimo Tu como actriz Lo máximo Fijiste bien Por tanto tiempo Yo te creí Y en tu papel Sos unidad Yo solamente Aplaudo Y el testidor Fui yo Pues aún te amo Una novela Tan romántica Y tan cruel Tan romántica Y tan romántica Yo como actor Fui pésimo Tu como actriz Lo máximo, te hiciste bien, por tanto tiempo yo te creí En tu papel, sos única, yo solamente aplaudo El perdedor, y yo pues aún te amo Y es que te amo Oye, y baila esa copia chiquitita Y para tu tiempo, y el poco, no se ve Legenda Dios Y otra vez Legenda Dios Cuando no tengas donde ir, cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza, y se termina esa cerveza Cuando las razas de tu acción, se derritan sin razón Que tu sentida soledad, me ha matado en la ciudad Yo romperé tus fotos, y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Y para no verte más Y para no verte más chiquitita Y que imposible esa mirada Y si lo más sobrevivir, arrepentirlo de maldad Preguntarás de dónde estás, preguntarás de dónde pasó Voy a ponerme a fumar, siempre voy a comprarme nada más Todo es tarde pa' volver, todo es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Te quiero ver a toda la sigla de comité Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba ¡Hey! 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 Somos hombres vegetales en acción Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos y quemaré tus fotos y quemaré tus fotos y quemaré tus fotos y quemaré tu amor Yo te fuiste bien el calor de tu amor Me has pecado, lloro y triste, y amargato es mi ilusión Ya te fuiste para siempre, y sé que no volverás Solo quedará, recuerdenlo, en lo que traigo esta flor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude desciender Te ofrecié, lleno y la luna, por si tú quieres volver Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude desciender Ya te sentaré, lleno y la luna, por si tú quieres volver Ya te fuiste, lleno y la luna, por si tú quieres volver Ya te fuiste, ya te fuiste, lleno y la luna, por si tú quieres volver Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude desciender Yo te entiendo hoy de luna, por si tú quieres volver Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude desear Aquí estaré creando, por si tú quieres volver Ay chiquita, te fuiste, me gasté sol Solito, extrañando esa mirada Esa sonrisa, esos bailes que le llaman Ay, esa cinturita, esos sombreritos Sombreritos ¡Oy! ¡Y vamos! Y el amor de la conquista Los de Quedal Para nuestro amigo Romy Salama, para Raquel Ahí para los amigos de San Pedro, Sacatepeque Para Cuadito, Cuadito Tachi Y para Camito Vázquez y familia, Reina Vázquez Un pedido Tómate, tú te vas a ir a tu poquita Es lo que más quiero y tu cuerpo Es lo que más anhelo Por eso te quiero, por eso te adoro, mi linda Raquel Por eso te quiero, por eso te adoro, mi linda Raquel Por eso te adoro, mi linda Raquel Por eso te adoro, mi linda Raquel Dice ti que quiero, tío, te adoro mi linda Raquel Dice ti que quiero, tío, te adoro mi linda Raquel Dice ti que quiero, tío, te adoro mi linda Raquel Dice ti que quiero, tío, te adoro mi linda Raquel Dice ti que quiero, tío, tío, tío Dice ti que quiero, tío, 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 t Que tenga un toque especial, que sea como es Un aspecto tan normal, que casi ni la ves Que no sea un huracán Que tenga un toque especial, que sea como es Que sea tanto amor, que en mi no hay nunca ser Un hombre busca a una mujer, esa flor desconocida Y va como loca por la vida Es simplemente diferente Una vez más que amigo como hermano Ven a tragarme a el amador Yo soy un hombre y busco una mujer Y una vez esa flor desconocida Y que va como loca por la vida Es simplemente diferente Y una vez más que amigo como hermano Ven a tragarme a la mano Yo soy un hombre y busco una mujer Y una vez más que amigo como hermano Ven a tragarme a la mano Yo soy un hombre y busco una mujer Sí, no puedo vivir sin ella con yo Aquí ya tenemos la prensa bella No puedo vivir sin ella de amor ¡Venga, venga, venga, Renato! Oye, creo que sí ¡No! El señor de Pacha, el señor de San Antonio CH En el 12 y 13 de junio, ahí estaremos con ellos En el 12 y 14 ¡Uh! ¡Míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Vamos! ¡Muema! ¡Muema, mi canto! Si tú me dices que no soy yo, yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que no soy yo, yo te digo eso no es verdad Yo voy a beber Si es lo que tú quieres, pa' que tú me veas con otra mujer Yo voy a beber Si es lo que tú quieres, pa' que tú me veas con otra mujer Si tú me dices que no soy yo, yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que no soy yo, yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que no soy yo, yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que no soy yo, yo te digo eso no es verdad Yo voy a beber Si es lo que tú quieres, pa' que tú me veas con otra mujer Yo voy a beber Si es lo que tú quieres, pa' que tú me veas con otra mujer Si tú me dices que no soy yo, yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que no soy yo, yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que no soy yo, yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que no soy yo, yo te digo eso no es verdad ¡Ajol si es boja! ¡Ajol si es de chapa! ¡Sinco de Flores! ¡Sinco de Flores! ¡Tropicón! ¡Ajol si es de chapa! ¡Sinco de Flores! ¿Sabes cómo se llama, hombre? ¡Se llamaba! ¡Tirulo! ¡Tranquilito, tranquilito! Se llama pirulo, tranquilo pero seguro ¡Trá que lindo, eh! Se llama pirulo, tranquilo pero seguro Yo la conocí, de nuevo alcomoro Yo la conocí, de nuevo alcomoro Se llama pirulón, tranquilo pero seguro 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 La Corina 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 Cante pero solo vete, 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 no sabes de mi mente Cante pero solo vete, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerme ¡Vamos la mano arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Solo supernitario! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y el palo del gigante! ¡Oh! ¡Ahora vamos a hacer! ¡Alfabeto de Azuña! ¡Sí, no! ¡Y el salón para Guadalupe Azuña! Soy, soy un gigante de hielo Soy, soy un gigante verdad ¡Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, sí! ¡Y ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El palo del gigante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cubia, cubia, cubia, cubia! Nuestro amigo de San Antonio, Sinaché Sacualpa, ahí estaremos de 12 en 13 ¡Ven otro año! Soy, soy un gigante de hierro Soy, soy un gigante verdad ¡Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, sí! ¡Solo súper, regimarios! ¡En acción! De un hechizo logrará Que yo te deje de amar De una rica vixera Soy un gigante verdad ¡Por ti, por ti, por ti, por ti, sí! ¡Ritmo! ¡Sabor! ¡Para los amigos de Tequila al Trip! ¡Es lo que va! ¡Por ti! ¡Ahora sí, algo que come ahí! ¡Para así que lo compite! ¡Y es la manchonquita! ¡No! ¡Y que nada, y un besone! ¡Ay, Mari! ¡Y que nada, y un besone! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Iben! María, María, María Elena María María Elena María, María Elena María María Vamos a bailar, vamos a cortar Pero me traes bonito pelo, quiero besar, un avión Tienes un pelo, tienes un cuerpo, tienes una linda Tienes un sol, tienes un sol, tienes una barbela Y disfrutemos de nuestro amor, y por la noche ya te soñaba Porque deseada la suya bola, yo me retiro porque volverá Porque con ella ya me sacé, vamos buscando una casita Con religiosas siempre en la ley María María Elena, María María Elena, María María linda morena María María Elena, María María linda morena María 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 Elena, María María linda morena María María linda very important ¡Hija! ¡Lo sé qué tal es decir! Quiero ir a la colación en el comité con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh, eh, 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 eh! Caminando por las trajes me encontré A una de la morenita, muy contento yo su nombre pregunté Ella me dijo Teresita, caminando por las trajes me encontré A una de la morenita, muy contento yo su nombre pregunté Ella me dijo Teresita, Teresita me vamos a hablar Teresita me vamos a hablar, Teresita yo te voy a conquistar Teresita me vamos a hablar, Teresita me vamos a hablar Lo hacen así Yo conecto a bailar yo la invité A una de la morenita, muy contento yo suele bailaré En la noche no se enoja Yo conecto a bailar yo la invité A una de la morenita, muy contento yo suele bailaré En la noche no se enoja, Teresita me vamos a bailar, Teresita me vamos a gozar, Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a alejar Quiero que diga la morenita Y con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!